Sí, justamente queríamos trabajar ante esta problemática de muchos años, de las personas que se encuentran en la situación de calle, teniendo en cuenta, bueno, que se viene el tiempo del frío, bueno, queríamos estar preparados desde el municipio para contener a esta gente. Tal vez así que, bueno, se viene la vida normativa, pero no estaba en vigencia porque hablaba de un teléfono, un 0800, para ponerse en contacto que no existía, y bueno, y había falencia, especialmente en los lugares que se heredaron para asistir a esta gente. Teniendo en cuenta que había lugares como, por ejemplo, el Club Peñarol, que había que hacer reformas y mejoras, donde, bueno, no solo le ofrecen la posibilidad de ser asistido a estas personas, sino también, en algunos casos, se encuentra sorprendido porque algunas personas lo toman como una opción. Yo, incluso, personalmente, me he encontrado con gente en la Plaza de Mayo y le he ofrecido asistirlo, y algunos prefieren vivir de esa manera. Es lamentable, este es un mar que viene atravesando durante los últimos 10 años, y hay gente que se deja ayudar, como también hay gente que prefiere quedarse de esa manera, porque, bueno, ellos encuentran quizás que algunas personas le acercan cosas. Por ejemplo, en el hospital, cuando vas a ofrecerle asistirlo, te dicen que ellos hacen hasta la cola para algunas personas cuando van a pedir turno. O sea, bueno, es lamentable, pero bueno, este es un problema que viene de hace más de 10 años. Pero igual, desde el Estado tratamos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para asistir a esta gente. Ahora, este es un problema social muy sensible que en los últimos tiempos ha tenido una gran repercusión por el fallecimiento de esta persona que murió de frío, ¿no? El otro día lo hablaba en la sesión con una concejal de Frente para la Victoria que justamente fue marcada como que si los pobres aparecieron ahora, en realidad, obviamente tenemos que trabajar para tratar de asistir a esta gente, pero también recordaba que en la gestión anterior a una persona la mataron de una patada porque dormían en la puerta de la catedral, digamos. Sí, es algo que nos tenemos que comprometer todo para trabajar y asistir, pero a veces hay lesiones de vida. Pasaba también, había un señor, no sé si se acuerda, que falleció hace poco, que también por su estado de alcoholismo, digamos, no se dejaba asistir. Hay gente que lo toma como lesión de vida. Nosotros tenemos que tratar justamente de contener a los jóvenes con políticas que le permitan una mejor perspectiva de vida para que no lleguen a esa situación. Sin duda, esta es una temática que presenta un gran desafío para la actual gestión y las gestiones venideras, ¿no? Sin lugar a dudas, acá hay un compromiso de este gobierno de no solamente asistir a esta gente con esta problemática, sino trabajar para que de una vez por todas, cada vez al menos, a estas personas que tengan esta situación.